Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido, shalom. Brujim Abahim, bienvenido al último programa del año de Amia, el legado. Estamos ya transitando la última semanita. Bueno, ¿cómo la pasó? ¿Qué tal? Nochebuena, Navidad, habrá comido, me imagino. Bueno, ahora se viene mañana, 31 también. Hay que comer tranqui esta semana, ¿no? Nos desintoxicamos para llegar al 31 en condiciones. Bueno, tenemos un programa bárbaro, ¿eh? Con todo lo que usted está acostumbrado o acostumbrada, tenemos invitados, tenemos notas, buena música como la que estamos escuchando. Y a él, Naim Boker, se llama este tema. Subímelo un chiquito, mi amor. Tiene una voz realmente angelical esta mujer. Boker, ¿qué quiere decir? Mañana. Y estamos en la mañana y ya próximos al almuerzo. Y hablamos de almuerzo y decimos, Nelson, ¿qué está preparando? ¿Qué? Buen día, Nelson. Hola. ¿Qué tal? Buen día, buen día, Mariana. Buen días a todos. Nos vamos a despedir del año con una receta clásica de la cocina sefaradí, algo liviano, que son los bollos de verdura. Hay bollos también, Mariana, de papa, de berenjena, de queso, pero los más típicos son estos, que son los de verdura. ¿Ven que son bien doraditos, bien crujientes y están rellenos de verdura? Esta es una comida de origen sefaradí. Sí. ¿No? Sí. Es riquísimo. Es una delicia. Los bollos son deliciosos, bien livianitos, es verdura, decíamos que viene bien para llegar en condiciones a mañana a la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó esta semana? ¿Bien? Muy bien, tranquilo. Bueno, muy bien. Prepárese ahora porque... Ahora voy a cocinar. Vamos a cocinar juntos. Nos metemos de lleno en el programa y vamos a la primera nota. Nos ubicamos en la sede de AMIA porque allí se llevó a cabo un alto central de Hanukkah. Estas son las imágenes. Estamos en la sede de AMIA frente al monumento a Gam, en donde en instantes va a comenzar el encendido de las luminarias de Hanukkah. ¿Qué simboliza esta festividad para el pueblo judío? Bueno, creo que es una fiesta igual que Pesach, es también la fiesta de la libertad. En Pesach salimos de Egipto y del yugo de Egipto y nos transformamos en un pueblo. Y varios miles de años después, el imperio griego quiso destruir al pueblo judío, prohibiéndole estudiar, no permitiendo cumplir con los ritos judíos. Y el pueblo se levantó en guerrilla. Creo que fue la primera guerra de guerrillas muy justificada, donde muy pocos se impusieron a todo un imperio. A todo un imperio. Y habían profanado el templo y por eso prendemos la Hanukkah, las ocho velas, cuando llegaron para purificar el templo. Entonces, encontraron el aceite con el cual se prendía la menorah, es decir, el candelabro, alcanzaba, era la ración para un solo día. Y el milagro, la casualidad, o lo que sea, quiso de que dure ocho días. Y entonces, por eso festejamos, durante ocho días, se festeja esta fiesta de la libertad, que sucedió aproximadamente hace 2150 años atrás. Y no nos vamos a cansar de agradecerles los mensajes que llegan todo el tiempo a Facebook. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Esto es porque usted está ahí, se contacta. ¿Y cómo tiene que hacer? A mí a el legado. Es muy sencillo. Así que, se mete y nos deja el mensaje. No tiene que solicitar esto de solicitud de amistad, nada de eso. Y lo aclaro, porque hay gente que escribe mensajes y dice, ¿cómo tengo que hacer para que me acepten? No. Una vez que escriben y dejan el mensaje, ponen, hacen clic en me gusta, y ya ahí reciben toda la información y todo lo que vamos publicando en nuestra página. Amia, el legado. Y vamos a leer algunos de los mensajes de ustedes. Ruth Stargy Rivas dice, buenísimo todo. Ahora no me voy a perder ningún programa. Es muy interesante la información. Lo que más me gustó es la música. Me da mucha tranquilidad. Lo felicito. Muchísimas gracias, Ruth. Y claro, esta música es súper tranquila y como para relax, ¿no? Da mucha paz. Transmite eso. Andrea Reviregio dice, lo felicito. El programa está buenísimo. Me encanta. Los miro siempre. Me gusta mucho que compartan todos sus conocimientos y costumbres y aprenderlos. Está bueno eso, porque de eso se trata Amia, el legado. De que aprendan, de que puedan observar nuestras costumbres. Mucha gente que dice esto, que puede aprender a través de nuestro programa. Y esto es bárbaro. Bueno, y hablando de nuestras costumbres, vamos ahora a otra nota. Jabal Lubavich, Argentina, también organizó otro acto de Januca en la Plaza República Oriental del Uruguay, en Libertador y Austria, hablando de costumbres, encendiendo una gigantesca Janukiá, recién estamos atravesando la fiesta de Januca, con el lema, encendé tu alma, iluminar al prójimo, depende de vos. ¡Gracias, será que tú! ¡Gracias! Vinimos hasta la Plaza Uruguay, frente a Canal 7, para mostrarles la cobertura completa de la gran fiesta de Januca que organizó Jabal Lubavich, Argentina. Está a punto de comenzar la gran fiesta de Januca. ¿Podemos contarle a la gente de qué se trata? Bueno, como ya hace 26 años, este va a ser el año 27, acá en la Plaza, en la Ciudad de Buenos Aires, festejamos esta fiesta de Januca que marca 2.200 años, desde que tuvo lugar el gran milagro de Januca en la tierra de Israel, donde se recuperó la tierra, se recuperó Jerusalén, se recuperó el templo, después de haber estado invadido por un imperio, Grecia, y después ocurrieron varios milagros con una vasija de aceite que podía durar un día, duró ocho días, y esto tiene un mensaje, un mensaje muy fuerte, que lo compartimos con toda la ciudadanía, un mensaje de saber que cuando uno tiene fe y uno tiene fuerza, con poco se puede hacer mucho. Ahí lo veíamos al Rabino Zvi Grumblat hablando y la Januquia, y pensaba y reflexionaba mientras veía las imágenes, Nelson, esto de ver una Januquia en una plaza pública hace muchos años, era impensado, ¿no? En varias plazas, no solamente en la Plaza Uruguay, también en varias plazas. Hemos avanzado, por suerte, en algunos aspectos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y además Januca es una fiesta a nivel mundial, súper, diría, reconocida. A veces miro dibujitos, es cierto lo que cuento, miro dibujitos animados con mi hija y veo en los dibujitos animados la Januquia y cómo nombran Happy Januca, que lo dicen así, ¿no? Sí, sí, en inglés. Increíble. Bueno, pasamos a otro tema. A la receta de hoy. Ah, vamos, iba a ir a otra cosa, pero no, no, adelante, por favor. Bueno, les quiero explicar que la masa es la misma masa que preparamos, por ejemplo, para los cnilles. O sea que las personas que hicieron los cnilles saben hacerla, es muy fácil. Es en un bol mezclar la harina tamizada con los huevos revisados, el aceite, la sal, el vinagre y de a poco le agregamos agua tibia. Hacemos una masa, la trabajamos muy bien y la dividimos aproximadamente en 18 bollitos de 40 gramos cada uno. Y lo cubrimos, como tengo acá, con aceite. Así lo dejamos por lo menos 20 minutos, también puede ser de un día para el otro en la heladera. Es importante que estén cubiertos con el aceite para que no se sequen. Ahí está el secretito, me parece. Sí, para preparar los bollos. ¿Por qué? Porque tiene que ser una masa muy delgadita, muy finita, y cuando lo vamos doblando queda como hojaldrado. Claro, ahí está, por eso. Quedan buenísimos, quedan sequitos porque esto va al horno, esto no va frito. Pero uno cuando come un bollo, por eso digo el secretito, porque tiene esto que es como hojaldrado, como humectado, ¿no? Por fuera, por fuera es como un hojaldre y por dentro es como una crema de acelga. Enseguida les voy a enseñar cómo preparamos el relleno y les voy a dar la técnica también de cómo lo armamos. Bien. Y quedan buenísimos. Bueno, entonces quédese ahí, quédese ahí, o acá, no te estoy acá. Quédese ahí porque en un ratito Nelson va a seguir con la receta. Ahora vamos a cambiar de tema, como decía antes, y voy a nuestros adultos mayores. Los de Chapadmalal. Sí, esta actividad, el Encuentro Nacional de Adultos Mayores que se llevó a cabo en Chapadmalal. Allí estuvimos con las cámaras de Amiel Legado registrando todo, nuestros sabios diría yo, ¿no? Nuestra gente bailando, cantando. Bueno, ¿los vemos? Dale, ahora. A ver. Bueno, ¿cómo te preparás para este viaje? Bueno, con mucho ánimo, buena onda y sentirme muy confortado de encontrarme con tanta gente que no calcula la edad, sino cómo lo llevan. Este, sentirnos todos pobres. Estamos a minutos de salir para Chapadmalal. ¿Cómo te preparás? Ah, mira, me estoy preparando hace un mes. La verdad y con muchas ansias. Más, te diría, del año pasado para volver ahí. La pasé tan bien que tengo ganas de pasar la bomba. Voy con la mejor onda, con la mejor gana y realmente a pasarla espectacular. Desde el complejo turístico de Chapadmalal comienza en este momento el quinto encuentro vacacional para adultos de la tercera edad organizado por la AMIA. ¡Suscríbete al canal! Es el quinto encuentro que realiza la AMIA aquí en Chapadmalal. ¿Cómo se define este viaje y cómo ve la convocatoria de este año? La convocatoria y el viaje es fabuloso. La verdad que es verdad que es el quinto encuentro, pero les cuento que este es un quinto encuentro doble. La verdad que con el éxito que hemos tenido el año pasado, a partir de que hemos grabado la primera película digital de la televisión pública, los organizadores y la gente que nos ayuda, que son realmente quienes administran este hermoso lugar, desde la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministro Enrique Meyer, el Director de Prestaciones Turísticas de todo el país, Carlos Martínez, se vieron tan contentos y tan emocionados cuando grabamos la película de todas las actividades que hemos hecho el año pasado, que me atreví a pedirles que queremos el doble, porque la verdad que la convocatoria no alcanzaba, el lugar no nos alcanzaba para darle capacidad a todos nuestros adultos mayores. Esa es la primera vez que estamos haciendo dos semanas consecutivas. Hoy estamos recibiendo al segundo contingente de adultos mayores, con lo cual vamos a tener 600 abuelitos que nos están acompañando, que van a nutrirse de vida realmente, que toman de estas actividades que son espectaculares. Nosotros, el Ministerio de Turismo, realiza una actividad muy importante en relación al turismo social y el desarrollo del turismo inclusivo. Trabajamos con un programa escolar, trabajamos con un programa de la tercera edad y familias con menos recursos. Dentro del programa de tercera edad, estamos trabajando fuerte con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y todos los jubilados del país. Y hace cinco años iniciamos un trabajo conjunto con la AMIA. Anteriormente concurrían al Hotel 7, de esta misma unidad turística, que es una unidad compuesta por nueve hoteles. Y también estuvieron en la unidad turística en Valse, que es otra unidad turística que también depende de esta dependencia. Y ahora están viniendo acá desde hace tres años. Vienen jubilados de la AMIA o tercera edad de todo el país. Muy lindo verlos en acción. Y hablando de eso, AMIA no para y no para de trabajar por ellos. Se viene el proyecto AMIA para la vida, porque ahora nuestros adultos mayores ya tienen planificadas sus vacaciones en ACOAJ. A partir del 4 de enero, digo bien, miércoles y viernes en ACOAJ. Para más información, 4959-8815. En un ratito lo vamos a repetir. 4959-8815. Ahora quiero darle la bienvenida a Marisa Brailan. Ella es directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA. Estamos inaugurando con mucho placer hoy nuestra nueva sección, el espacio de la DAIA. Bienvenida Marisa, gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Contanos, ¿de qué se va a tratar? Bueno, este espacio va a dar cuenta de un trabajo que la DAIA ya viene haciendo hace un tiempo, de gestión de la diversidad. Queremos transmitir, comunicar y hacer reflexionar acerca de la importancia de la inclusión y de fomentar una sociedad de diversidad y de integración. Nosotros venimos trabajando estos temas desde los distintos sectores de la institución, produciendo material académico, talleres para chicos, para adultos, para docentes. Y toda instancia y toda vez que vemos posible poder incluir esta temática, entendemos que legitima todas las luchas y todas las misiones centrales de las instituciones que a su vez representan a la comunidad judía del país. Muy bien, ¿te quedas con nosotros? Sí, cómo no. Vamos a hacer una nota en los próximos bloques, ¿sí? Sobre el tema. Bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice que estamos haciendo? Boyos con Nelson. Hoy tenemos un baúl de los recuerdos. No le voy a contar nada. Que dice que ya estamos. No le voy a contar nada.